Hola mis lindas amigas como están aquí estoy de nuevo con otro videito ahora les traigo una petición que me hizo mi amiga siumara carrera amiga discúlpeme que no lo había hecho pero ahorita voy a empezar ok pues por ahorita yo ya puse lo que es esta y voy a estar colocando un poquito de mi polvos, un poquito también de mi corrector está difuminando los dos ok voy a estar poniendo lo que es voy a estar poniendo un color café suave que en este caso creo voy a estar poniendo este que está acá este que es bastante suave y voy a estar poniendo este blanco que tengo en esta paleta que ya está un poco gastadita y voy a estar poniendo en esta parte de acá así a toquecito y voy a estar poniendo el espelho en mi espejo y voy a estar poniendo el espelho y voy a estar poniendo el espelho y ahora con nuestra brochita de difuminar voy a estar agarrando el color café que ya les había dicho y lo voy a estar poniendo en esta parte de aquí este es un... a ella le gustan los colores bastante suaves y este es un color súper súper suave para el ojo si es posible después vamos a quitar un poquito más de blanco voy a agarrar mi espejito así 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 y en la parte de arriba voy a estar poniendo blanco también en esta parte de arriba voy a estar poniendo blanco también este acá solo para aclarar el huesito de nuestra ceja voy a estar poniendo otro poquito aquí voy a estar quitando un poquito de lo que es... de lo que es el blanco que puso voy a estar difuminando un poquito voy a estar difuminando un poquito voy a estar difuminando un poquito poniendo este otro que es un... como color café pero... es algo brillosito pero voy a estar poniendo una mínima cantidad esta mechuda en esta parte de acá solo para que se nos mire así un poquito brilloso así pues tus cejas se las puedes hacer como tú quieras yo me naciste así y... ahora voy a estar poniendo a... para que no te cueste el delineado agarras un poquito de sombra negra y empiezas a marcar lo que es aquí lo que es aquí a la orilla de tus pestañas así si y ya si quieres tu colita pues ya luego desde la... desde acá te la levanta pero tú dices que no la quieres muy levantada entonces no la hacemos muy levantada de esta forma si en este voy a estar utilizando yo el delineador líquido este de ELF si te fijas no es... no es... un maquillaje muy fuerte aquí lo que voy a hacer es seguir la misma línea que yo ya había hecho con... con el... con la sombra, perdón así se hace más fácil para todas porque hasta a mí me cuesta y... lo mismo con la otra así el lápiz negro por el lado de adentro del agua de ojo y siempre con nuestro delineador voy a sacar una línea para abajo de aquí de mi... lagrimal así este es para alargar un poco más lo que es el ojo y luego te la traes para adentro así más o menos así y voy a estar poniendo este por hasta acá hasta ahí hasta en la esquinita del ojo nada más ahí y lo mismo voy a hacer con el otro lado, ok? así luego de haber ya delineado mi ojo y de haber sacado esta pequeña línea en esta parte de mi lagrimal lo que voy a hacer es poner un poquito un poquito de sombra negra y sombra café lo voy a mezclar los dos y lo voy a estar poniendo en este lado de acá sombra negra y un poquito de sombra café y ya lo suelo así más o menos así nada más solo ponerte tu rímel y si te quieres poner tus pestañas postizas también lo puedes hacer luego de haber puesto nuestras pestañas postizas nuestras pestañas postizas son nuestros rímel más o menos así voy a estar poniendo abajo abajito así de esta parte de acá lo que es un moradito, ok? voy a estar poniendo este moradito que está aquí no se logra ver pero abajo de lo que ya puse en el pero una mínima cantidad se va poniendo bien y está correcto !!! correcto un poquito de corretor en las hojeras un poquito de poquitote así yo voy a estar poniendo este que es un poquito más rojito para darle un poquito más rojito a nuestras mejillas pero no mucho ya la voy a difuminar, ok porque tampoco me gusta que me quede así muy marcado pura payasita ok, así y luego de y luego de este tú puedes poner yo voy a estar poniendo como es bastante natural tú quieres puedes poner un rojo estos maquillajes así se ven bien lindos con rojo pero como sé que no te gusta el rojo voy a estar poniendo este este labial que es es este entonces si lo logran ver voy a estar poniendo este puse este labial en nude y este pues maquillaje quedó así amiga espero y te haya servido y te haya gustado este así es como quedó y pues como puedes ver es bastante bastante natural y los labios también espero y te haya gustado amiga y un saludito muy muy pero muy 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 especial a tu hija a tu hija Allison Allison yo sé que ves mis videos porque tu mami me cuenta un saludito muchos besos y muchos abrazos ok los quiero mucho ustedes saben que las quiero bastante ok y a todas a mis suscriptoras a las de facebook sello a todas todas instagram a todas todas les mando muchos besitos y muchos saludos muchas muchas bendiciones a cada una ok bye cuídense muah